Son las 7 de la mañana con 12 minutos, momento de saludar con nuestro siguiente invitado es Nicolás Reyes, Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Vamos a hablar acerca del Acuerdo Nacional contra la Violencia que se viene ejecutando y fue planteado desde el mes de junio pasado. Sin embargo, pues ya se han llevado a cabo iniciativas desde las instituciones que son las encargadas de garantizar precisamente los derechos y combatir la violencia presente en nuestro país. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cuál es el aporte específico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional en este Acuerdo Nacional contra la Violencia? Sofía, qué gusto saludarte, un saludo cordial a todos los televidentes, un excelente inicio de semana, a iniciar con fuerza y el mejor de los ánimos después del feriado. Bueno, primero como contexto recordar que el Acuerdo 2030, ¿no es cierto?, hace alusión también a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es una agenda que se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015, que lo que hace es poner a los 193 Estados miembros con una planificación hasta el año 2030 para cumplir una serie de objetivos que son bastante ambiciosos, como el tema de reducción de la pobreza, el tema de mejoramiento de la calidad educativa, de salud, el tema de reducción de los índices de violencia y una serie de elementos muy importantes, la reducción también, por ejemplo, del trabajo infantil en los países. Entonces, es fundamental que cada Estado, ¿no es cierto?, vea las condiciones necesarias para poder cumplir con estos elementos. Cabe recordar que el Ecuador fue también suscriptor, ¿no es cierto?, en el año 2018 por decreto ejecutivo, suscriptor de justamente la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ecuador precisamente está en la obligación de cumplir con las metas y los objetivos que las Naciones Unidas lo ponen como desarrollo sostenible de cara al 2030. Entonces, en ese marco se han desarrollado una serie de diálogos entre los actores públicos, privados, sectores empresariales, medios de comunicación, con la finalidad de poder, digamos, cumplir con esto. ¿Qué pasa con el tema de violencia? Nosotros hemos visto ahora que estamos discutiendo mucho, ¿no es cierto?, qué ha pasado, ¿no es cierto?, en los últimos 40 años de retorno a la democracia, también con los indicadores sociales. Han existido una serie de avances en indicadores sociales en el país, reducción, ¿no es cierto?, de la mortalidad infantil, tenemos también mayor acceso a la educación, mayor acceso a la salud, pero un indicador que el país no ha logrado mover en los últimos años, yo diría en las últimas décadas, es precisamente los indicadores de violencia. En ese marco se vio como una necesidad tener una mesa especializada que permita tomar decisiones y tener propuestas para reducir los índices de violencia. Las cifras realmente son alarmantes, más de 600 homicidios entre 2014 y 2018, hay miles de casos de violencia física, psicológica, sexual, y ahí también se incluyen los niños, niñas y adolescentes. Vemos que hay 3.300 denuncias por violencia sexual en el sistema educativo en los últimos años. Esto realmente nos resulta alarmante. El tema es cómo se puede combatir esto, cuál es el accionar que tiene que poner cada institución para evitar que estas cifras continúen de la misma manera o sigan agravándose. Bueno, lo que tú dices, Sofía, es clave. Nosotros desde el Consejo Nacional Intergeneracional hemos precisamente alertado sobre esto. Datos de UNICEF nos muestran que América Latina es el continente más violento en contra de niños, niñas y adolescentes. En realidad las denuncias sobre abuso sexual son más, son alrededor de 7.000 denuncias desde el año 2014. Es decir, hay una serie de elementos que son muy graves que el país necesita enfrentarlos. Durante las mesas se recorrió alrededor de 16 provincias, se hicieron 16 diálogos a nivel provincial. Nosotros creemos que la clave ahorita es precisamente llevar desde justamente esas orientaciones nacionales hacia lo local. Y básicamente los nudos críticos que salieron, los que más se repitieron en las provincias, fueron tres. Uno, el acceso efectivo a la justicia. Dos, precisamente la articulación entre el Estado, digamos, entre el gobierno central, el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Y tres, precisamente, ¿no es cierto?, el trabajo que se pueda realizar en torno a la prevención de la violencia. En una sociedad que nosotros hemos visto que es una sociedad lamentablemente muy machista, patriarcal, en muchos casos misógina y adultocéntrica. En ese sentido, digamos, justamente los ejes de trabajo que salieron es poder hacer un acuerdo nacional para el acceso a la justicia. Hace alrededor de dos semanas se firmó este acuerdo nacional. Básicamente, los firmantes fueron la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, los ministerios que están en el sector social también y algunas organizaciones sociales que precisamente se han adherido a esto. Lo importante aquí es saber, ¿este acuerdo para qué le sirve a la ciudadanía? Es decir, ¿qué vamos a evitar con esta suma de voluntades para evitar de pronto tanta tramitología al momento de hacer una denuncia? Bueno, este acuerdo es muy importante porque lo que se plantea es precisamente que desde las altas autoridades de la función judicial han visto la problemática, por ejemplo, han visto que los procesos se están demorando actualmente, que muchas veces no existe la especialización. Entonces, lo que plantea este acuerdo es precisamente eso, mayor celeridad judicial, un mayor proceso de capacitación y especialización a los operadores de justicia y tener una articulación interinstitucional en cuanto a los sistemas de información. En ese sentido, lo que se plantea es precisamente que se tome en cuenta esto a nivel de las instancias de la función judicial para que todas estas problemáticas que los hemos visto nosotros desde el Consejo Interfederacional hemos también alertado sobre esto, los medios de comunicación han alertado sobre esta problemática y ahí las autoridades judiciales lo que hacen es comprometerse para resolver esto técnicamente dentro de sus propias instituciones. ¿En qué tiempo se va a aplicar este acuerdo o cómo está programado el que se pueda facilitar la atención a víctimas de violencia? Bueno, esto es de forma inmediata, es decir, este año se tienen que dar unos pasos importantes, van a haber en varias temporalidades, es decir, hay una temporalidad que debe ser hasta el 2021, ¿no es cierto?, para poder cumplir incluso con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y otras metas que son de forma inmediata y este acuerdo ahorita hay que llevarlo a lo local. Adicionalmente nosotros desde el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional por primera vez en el país se cuenta, ¿no es cierto?, con un diagnóstico en las 24 provincias del país nosotros hicimos un levantamiento de información muy importante y tenemos justamente el mapeo de cómo está funcionando el sistema de protección de derechos. Logramos también gestionar algunos proyectos con la cooperación internacional y este año lo que estamos haciendo es capacitación a 4 mil operadores del sistema de protección de derechos. En este preciso momento están varios talleres de forma simultánea en el país llevándose a cabo y el próximo año también tendremos lo que es un apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados para la implementación tecnológica, que es algo que hace muchísima falta a nivel local. ¿Qué más nos dice este mapeo del cual usted está mencionando? Bueno, este mapeo lo que nos dice es que faltan en algunos lados conformar lo que son los consejos cantonales de protección de derechos, las juntas cantonales de protección de derechos. Lo que también salió a la luz es que tienen pocos procesos de capacitación permanente y recordemos que los actores que enfrentan el tema de vulneración de derechos son disciplinas, son espacios que terminan también rápidamente quemando a las personas, digamos, muy rápido. Entonces necesitan estos equipos también con tensión, ¿no es cierto?, lo que se dice, se conoce como cuidador a los cuidadores, por ejemplo, todas las personas que están ahorita en frontera enfrentando precisamente todo el proceso de movilidad de niños, niñas y adolescentes no acompañados o todas las personas que enfrentan casos de violencia, necesitan esos equipos también oxigenación, apoyo emocional, necesitan contención, todo eso salió a la luz, digamos, en este diagnóstico. Entonces precisamente nosotros en función del diagnóstico estamos ya implementando un plan operativo que nos permite la capacitación a los operadores a nivel local, que nos permite también, digamos, generar equipos de contención a nivel local y que nos va a permitir también tener un diálogo más permanente con las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados con la finalidad de poner de parte y parte. Recordemos que los alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas, tienen un rol muy importante en la conformación de los sistemas de protección de derechos. El COTAD, ¿qué nos dice? Nos dice que al menos el 10% del presupuesto local debe ser invertido precisamente en la protección de derechos, en conformar consejos, juntas cantonales, en justamente implementar la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres, el código de las niñas y la adolescencia. Es decir, una serie de elementos normativos que a nivel local las autoridades están obligadas a implementar y a fortalecer precisamente los temas de atención y de prevención a nivel local. Usted menciona algo importante. Es decir, que en el país hay instrumentos que deberían ser aplicados para prevenir la violencia en nuestro país. ¿Estas leyes e instrumentos son suficientes o se debe hacer más por esta vía? Yo siempre digo que el país tiene ya a nivel normativo elementos suficientes para operar, digamos, un tema de garantía de derechos. Tenemos la Constitución, que es una Constitución altamente garantista de derechos, tenemos, por ejemplo, a nivel local todo lo que es el COTAD, que es el Código de Ordenamiento Territorial, tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia desde el año 2003, tenemos la Ley de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, es decir, hay una serie de elementos normativos que ya está. El país no necesita muchas veces crear nuevas leyes, las leyes están. Lo que hay que hacer ahora es implementarlo a nivel de reglamentos y a nivel de también, por ejemplo, a nivel local, lo que son ordenanzas municipales. En ese sentido, digamos, las nuevas autoridades locales tienen un desafío importantísimo, que es precisamente llevar esos indicadores, que son muy complejos a nivel de la región y a nivel del país, a hacer un proceso de reducción. Y eso se lo hace con servicios concretos, casas de acogida, servicios de atención psicológica, apoyo legal para las personas que son víctimas de violencia, se lo hace también con grandes campañas de comunicación y prevención, es decir, también hay un eje de comunicación que a nivel nacional y a nivel local debe activarse precisamente para prevenir acciones o comportamientos violentos por parte, digamos, de los miembros de la sociedad ecuatoria. Y ahora hay que decir también que la violencia no viene dada solamente por los golpes o por estos actos específicos, sino también por la discriminación, la desigualdad, la pobreza. ¿Están contemplados estos aspectos en este acuerdo? Sí, por supuesto. Yo decía que en los últimos años se han tenido, digamos, importantes avances en los indicadores de reducción de las desigualdades. Hay que seguir por esa ruta. A nivel programático hay claros instrumentos que guían esa ruta. La Agenda 2030 de Naciones Unidas es una muy importante. El Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2021 es otro. Es la hoja de ruta, digamos, la brújula que debe guiar a las autoridades nacionales y a las autoridades locales para poder cumplir con esto. Nosotros desde el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional también tenemos la facultad constitucional de hacer seguimiento y observancia a la política pública. Y así lo haremos. Es decir, nosotros marcaremos y como siempre lo hemos hecho, hemos marcado los avances, ¿no es cierto?, a nivel de política pública, pero también hemos marcado las alertas de qué cosas se pueden no estar cumpliendo, qué cosas se pueden mejorar. Y de esta forma nosotros también estaremos vigilantes a que se cumpla precisamente con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Nicolás Reyes, Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Hacemos una nueva pausa en Primera Impresión. Ya volvemos. ¡Gracias!